¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una riquísima sopa de garbanzos y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes los garbanzos que voy a necesitar en este momento son garbanzos de lata estas son dos latas que equivalen a tres tazas aproximadamente dos tazas las voy a licuar y una taza las voy a echar enteras también voy a necesitar dos cucharadas de jugo de limón una cucharada de páprica media cucharada de cúrcuma media cucharada de orégano media cucharada de perejil una cucharada de sal esta es sal del himalaya y media cucharada de comino también un diente de ajo un tomate entero y lo partí en pedazos porque lo voy a licuar junto con un cuarto de chile dulce y un cuarto de cebolla también voy a licuar el cuatro ramitas de cilantro y dos hojitas de culantro de hoja ancha bien le llaman recado voy a utilizar una libra y media de carne de cerdo pedí costilla porque es mi favorita por el hueso pero resulta que la pedí me preguntaron si querían costilla con tristal y le dije que sí resulta que esa no tiene huesito pero este la queremos hacer lo que tengo también le voy a agregar que es opcional un calabacín una rama de apio esta está entera la partiendo y dos zanahorias y mucha agua los pedazos de carne ya que no tienen hueso los voy a picar porque yo quería con hueso la costilla pero ni modo hay que aprender a comprar lo primero que voy a hacer es agregarle las dos cucharadas de limón de jugo de limón a la carne el diente de ajo lo voy a picar agrego el ajo lo mezclo un poquito y después le agrego todos los ingredientes secos ah lo voy a dejar cinco minutos marinándose o adorándose en la olla donde voy a hacer la sopa voy a agregar una taza de agua y agrego la carne y lo pongo a fuego alto por cinco minutos en el tiempo que lo tengo en el fuego por cinco minutos con una taza de agua voy a licuar los condimentos que me faltan entonces agrego una taza de agua más la cebolla el chile dulce el tomate entero recuerda que lo anterior es un cuarto y un cuarto el culantro y el cilantro lo pongo a licuar y después se lo voy a agregar a la carne que tengo en la olla ya está hirviendo la carne entonces lo voy a dejar cinco minutos pero le voy a bajar a fuego medio medio alto cinco minutos pasaron los cinco minutos y le voy a agregar los condimentos licuados como aquí quedé embarrado entonces le voy a agregar otra taza de agua que se lo agrego le agrego un poquito y se lo agrego a la sopa y la dejo por por 40 minutos a fuego medio alto porque nos vemos dentro de 40 minutos ya pasaron los 40 minutos vamos a ver si suavecito Ahora le voy a agregar el zucchini o calabacín, le bajé la temperatura a fuego medio, primero lo tenía medio alto, ahora lo tengo a fuego medio, le agrego el calabacín, le agrego la zanahoria. Ahora el apio, lo tapamos a fuego medio por mientras licúo los garbanzos, las dos tazas de garbanzos las voy a licuar en dos partes y a cada parte le voy a agregar una taza de agua. Ya está la primera taza licuada, bien licuadita, se la agrego a la olla y la vuelvo a tapar. Siempre con una taza de agua. Ahora le agregamos la otra taza de garbanzos y la otra taza de agua. Y voy a enjuagarla con otra taza de agua. Ya creo, ya creo, esta otra taza de agua. Y los garbanzos que no voy a licuar, una taza de garbanzos enteros junto con el líquido que trae en la lata. Ahora esperamos a que hierva. Lo dejo cinco minutos a que se me enfríe un poco y lo sirvo. Ok, nos vemos en un ratito. Ya está hirviendo a fuego medio. Entonces apago la estufa. Esto no me gusta muy, muy cocido. Por eso lo dejo así. Pero si usted quiere, puede dejarlo cinco minutos más. Apago la estufa. Y espero que se me enfríe de cinco a diez minutos para servirlo. Bueno, mis queridas amigas y amigos. Llegó la hora de probar nuestra riquísima sopa de garbanzos. Wow. Mami, esta es tu receta. Deliciosa me quedó. Puede acompañarla de arroz, tortilla o plátano. Tajaditas de plátano. Estas son tajadas de banano verde. Le puse aguacatillo también. O sola, o sola tiene suficientes verduras. Wow. Me quedó deliciosa. Bien cremosita, granuladita por lo del garbanzo licuado. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Y atrévanse a hacer estas sopas deliciosas. Adiós. Adiós. Adiós.